¡Pero súbele! ¡Que ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Sácame un rimel y un encinador! ¡Ella tiene largas chiquitas! ¡Vale, vaya! ¡Cómo lo mueve esa muchachita! ¡Le mete el dejo y no se quita! ¡Yo tengo el ritmo que la debo y no se quita! ¡Ella tiene nalga y tetita! ¡Nalga y tetita! ¡Ale, vaya, vaya, vaya! ¡No se quita un timbre para más! ¿Es ok? ¡Ah! ¡Es el Remy! ¿Te pasó como el Chavo del Ocho, eso qué? ¡Ella está la capa que se bota! ¡Ella pateó a mí con esta nota! ¡La mira y rebota, 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 rebota! ¡Como lo mueve esa muchachita! ¡Eh! 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 ¡Yo tengo el ritmo que la debo y no se quita! ¡Esto es toda la pena, eh! ¡Nalga y tetita! ¡Nalga y tetita! ¡Ella tiene 18, entonces está en ley! ¡Que no hagan palento, montaña de calle! ¡Que le brotan a los 16! ¡Ok! ¡Andamos en el chambao con el pontichal de Guay! ¡Eh! ¡Es que tú eres una maldita de gracia! ¡Como eso es el teletruco! ¡La alma colorada! ¡Me tenés! ¡Ahí está o a la convención! ¡Y el diablo, flota, reprenda! ¡Ahí está! ¡Cuántos siglos, güey! ¡Ahí está! ¡Primero, de la cien! ¡Primero, noveno! ¡Noveno! ¡Ah! ¡Cuántos fueron? ¡Octavo, séptimo! ¡Primero! ¡A ver si hay cuatro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira el teletra! ¡Lotel, metro, segundo, cuarto! ¡Ahí está! ¡A la torreta! ¡Ahí está! ¡Vito, tercero, primero, cuarto! ¡A la torreta! ¡A la torreta! ¡A la mía! ¡A lamedo! ¡A la mía! ¡A la mental! ¡A la mía! ¡A la marea! ¡A lalusión! ¡A la lubrida! ¡A la música, güey! ¡A la morea! ¡A la Nelly! ¡A la Mía! Es con todo, ¿eh? Dile, dile, dile. Aquí la grabé, güey. Con todo, ah. Yo quiero ver como ella lo menea con ese bumbuner. Aquí es el centro del pueblo. No, mami, si no hay que subir las manos a los tíos, ¿verdad? Sí, esa, para llorar, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Quisiera morirme en una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro. ¡Bien borregas! No se van con nada. Cuando se chocó es bien verga, ¿no? Atrás de otra ruta. Y damos. Luego me arrepiento, me gana el coraje.